Bien, Wilson, hay una serie de rubros, productos, que aquí se fomentan y que nosotros quisiéramos como hablar un poquito de los problemas de esos productos. Porque cuando vino la línea de la visita sorpresa, se concentraron en rubros diferentes, por ejemplo, conejos, cultivos de variedades de especies como la pimienta y la que se... Cosas así, codornices, conejos y cosas así. Pero también se ha hablado mucho de que cómo es posible que en un país que tenga costas más que ningún otro país, porque es una isla, porque aquí no nos alimentamos del mar. Y entonces se ha creado la piscicultura, pero la piscicultura no ha progresado nunca. Se ha hablado de una granja de camarones, que una granja de tilapia, que una... Y que ahí están las presas que deberían usarse esos lagos. Pero realmente, aquí no se habla ni de eso, ni de las enfermedades que afectan esas... Realmente las tilapias y los peces, eso nunca tienen problemas como las gallinas, que tienen a veces moquillo y eso. El mayor problema de la tilapia es... Lo primero es que tú tienes que ser un técnico calificado para tu ser criador. No es lo mismo, tú puedes decir... Bueno, tengo una finquita ahí de 200 tareas, voy a meterle 20 vacas. Ok, tú te buscas dos o tres, ya es un problema. Y tú puedes salir al camino, como decimos los dominicanos. Ahora, tilapia tiene que tener mucho conocimiento. Pero hay dos sistemas. El sistema de jaula, que es más barato, y el sistema en estanque, que es más costoso. Que anda por los 88 pesos producir una libra de tilapia. ¿Y cómo es en jaula? En jaula es en las presas. Jaula. Y echan los peces dentro de la jaula y los sumergen en las presas. Sí, entonces, ¿qué pasa? Esos peces tienen que tener una libra, una libra y cuarta a los cinco meses o seis meses, para que tú tengas margen de rentabilidad. Entonces, tiene que tener un sistema de crianza con mucho conocimiento. Por ejemplo, yo he ido a la lago de atillo, a los productores. ¿Cuántas veces tú le echas comida a la tilapia? Dos veces, ¿no? Tiene que ser cuatro, cinco, hasta seis veces. Son sistemas de crianza que a veces son arcaicos. Entonces, cuando se meten en una enfermedad, la mortalidad son altísimas. Entonces, tiene que tener una gran asesoría técnica para tu ser creador. No cualquiera puede ser creador. No, tú tienes que tener un técnico fijo ahí, si tú no eres muy técnico. Entonces, se ha hablado, ha habido un técnico que dice que aquí hay una enfermedad que se llama la enfermedad del virus del lago de la tilapia. Según, hemos hablado con las dos partes. Hay una parte que dice, sí, yo hice la prueba en California y me dio positivo. Entonces, y dicen entonces los técnicos de aquí. No, no es verdad que eso está aquí. ¿Por qué? Porque eso produce una alta mortalidad. Y nosotros no tenemos alta mortalidad. Se está confundiendo con estretococos, con otro tipo de bacterias que afectan a la tilapia. Y dicen los técnicos de aquí. Entonces, yo pienso que lo primero que tiene que hacer o debe hacerse es, tiene que unirse ganadería y codos pesca. Tienen que buscar la forma de, porque dicen, no, porque es una toma de muestras secuenciada, que eso es difícil. Pero los técnicos están ahí. Y yo pienso que ahí sí tiene que jugar un papel muy importante, la parte gubernamental en sanidad animal. Porque hay una incertidumbre, si la hay o no la hay. Hay un grupo que dice que sí y otro dice que no. Entonces, no podemos jugar en términos sanitarios con ningún tipo de crianza en esos términos. Yo lo que le sorto de parte mía es que ganadería y codos pesca tienen que jugar un papel muy destacado y ponerse a verificar si eso es cierto o no. Porque la parte gubernamental es la que tiene la fe pública, como decimos, para decir esta enfermedad está aquí o no. Otra cosa que no me ha hablado, doctor, que usted refirió, los conejos. Los conejos se hizo fuera para, el dominicano no tiene esa, no hay muchos dominicanos que consuman conejos, sino para la parte turística. Pero de cerca de 40 mil madres que había anteriormente, no llegan ni a 3 mil. Ahora, yo siempre he dicho que el conejo lo que tiene que hacer es buscarle un sistema de exportación. Porque en Estados Unidos hay dos enfermedades, una que es hemorragica y otra de la piel. Que Estados Unidos no puede traer ni siquiera un llavero del conejo aquí, pero tiene un alto consumo. Entonces, ¿por qué no habilitamos un centro de faenamiento que se pueda certificar, trabajarlo? Eso no es de un día para otro. Y tú puedes hacer las exportaciones, porque como decimos, yo como conejo, usted también, pero nosotros dos, y el resto. Entonces, el conejo tiene que hacer eso. En cerdo, para el 93, ya tiene que... Pero hay algo que como que uno tiene que detenerse un poquito. Wilson, el problema es que yo entiendo una alternativa que resulte más económica para el consumidor. Pero es que todas esas cosas que nos recomiendan son gourmet. A ti te dicen, por ejemplo, mira, te quiero invitar después del programa para que te venga a comer un chivito. O una paleta de cordero. Un humo cordero, unas codornices, una guineita, unos patos, pero tú esa vaina es más caro que los otros. Todo eso es gourmet. Entonces, ¿cómo se puede inventar algo? ¿O es que con el pollo nada compite? No se puede competir por asuntos de precios, que aún está en granja a 46. Los productores grandes lo tienen a 46. Y los pequeños hasta 50 y 51. Una distorsión bastante fuerte. Pero, yo siempre le digo a los pequeños... Y con el pescado, ¿no se puede poner a competir con el pollo? No puede competir en ese sentido, doctor, porque mientras en el supermercado ayer la libra de pollo estaba a 81 pesos, la libra de tilapia para el consumidor llega a los 150 y casi a 200 pesos. Sí, pero yo te pregunto. Un segmento... Pero tú necesitas comprar un pollito, 10 mil pollitos. Sí. Ponerlo en una granja. Sí. Ponerlo a reproducirse durante 40 días, a aumentar de tamaño 40 días. Sin embargo, coger una caña de pescar o salir con un bote afuera, tú consigues un pescado ya criado y engordado y gordo y todo. ¿Por cuál es el problema? Para hacer un segmento de la población. Por ejemplo, tilapia, doctor. Una jaula para 4 mil tilapia o 5 mil. Doctor, una jaula en el agua... Mira, yo quiero poner 5 mil tilapia ahí. Tienes que buscarte entre 90 y 110 mil pesos nada más por la jaula. No sé, es una situación que no es tan fácil. Y los pescadores, aquí no hay flotilla de pesca. Los pescadores, me dice un técnico que aquí tienen años pescando al revés. No saben pescar porque pescan violando muchísimas normativas de veda de algunos pescados porque no hay planes para eso. Y no hay una técnica que dice, mira, usted va a pescar en tal... Por eso que usted ve siempre que hay un grupo que siempre está preso en la barba. Hay un grupo de pescadores todos los años que duran 2 y 3 meses preso ya. Entonces, para que no se nos quede, doctor, la parte porcina. Tienen ya que implementar el sistema de erradicar la fiebre porcina africana. ¿Por qué? Número uno, número uno. Los dirigentes de la Comisión Porcina Dominicana tienen el dinero para la repoblación porcina. Número dos, aquí ya hay más de 5 o 6 enfermedades del cerdo, incluyendo la influenza porcina, que es otra enfermedad que creo que la Dirección General de Ganarías no ha dicho que es enfermedad porque son los que están autorizados a decir que esta enfermedad está aquí, pero sí hay granja positiva. Entonces, tiene que la parte gubernamental decir, mira, vamos a ver qué nos cuesta la erradicación, cuáles son los riesgos o cuánto vamos a durar sin cerdo, importando, pero hay que hacerlo porque lo más importante es que el dinero de la repoblación lo tienen los productores y eso el gobierno tiene que buscar eso, tiene que buscar el dinero de la erradicación que solamente quedan algunas 30 mil madres, de 28 a 30 mil madres, lo que queda todavía aquí y las decisiones de ese tipo son un poco difíciles porque afectan muchos productores que no tienen la fiebre porcina y se están ganando un dinero, pero todo cuesta sacrificio y el sacrificio tiene que ir de la mano. Por ejemplo, aquí se ha dicho que hay fiebre azosa, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Eso lo dicen en la calle, ¿por qué? Porque se importó mucho pollo y muchísimas cosas de Brasil y de Haití, como entra todo y no hay regulación sanitaria, ni fitos, ni sos sanitaria, en Haití viene una gran cantidad, la mayoría de los caprinos, de los chivos, vienen de Haití y la gente dice eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Vamos a hacer la prueba. Mira, ahí me entra, ah, pues David, estamos tranquilos, pero tiene que trabajar eso porque cuando hay un rumor, un rumor en cualquier país, lo primero que se hace es un botón, tiene que oprimir el botón de alarma y tener una comisión de vigilancia epidemiológica y mandar a hacer la prueba. Mira, ya demostramos que no hay. Entonces, para tranquilidad, eso tiene que hacerlo. No sé de verdad cómo se están haciendo para eso, imagínense usted. Pero creo que en términos generales hemos ido bien porque usted dice que hay, que lo importante no es que esté caro, sino que haya alimento, ya usted sabe.